Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz y yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Ahora para estas fiestas patrias vamos a aprender a preparar una sopa aguada mexicana deliciosa, muy típica de cualquier hogar mexicano. Si quieres ver este video en inglés, por favor clic aquí o mira el link en la caja de información. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta, de cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. Estoy usando coditos de la moderna, una pasta súper tradicional de México y además la mejor. Estos son 200 gramos, vamos a usar 200 gramos de coditos. Vamos a requerir también una calabacita, va picadita en cubos pequeños, igual que una zanahoria y un apio. Vamos a usar media pechuga de pollo, un dientito de ajo, un cuarto de cebolla, cuatro jitomates guajes, unas ramitas de cilantro para darle un poco de sabor, sal al gusto y un par de cucharadas de aceite de oliva. Y eso es todo lo que requerimos. Primero que nada ponemos a cocer la pechuga de pollo en dos litros de agua con un poco de sal hasta que esté cocida. La dejamos enfriar y la deshebramos. Molemos en la licuadora los jitomates partidos en cuartos, la cebolla y el diente de ajo. Calentamos el aceite en una olla honda y sofreímos la pasta, moviendo constantemente hasta que quede dorada pero no quemada. Añadimos el jitomate molido, mezclamos y continuamos sofriendo hasta que cambie de color unos tres o cuatro minutos. Añadimos dos litros del caldo donde se coció el pollo, junto con la zanahoria y el apio picados y dejamos cocer diez minutos más. Agregamos la pechuga deshebrada y la calabacita picada, las ramas de cilantro y cocemos unos minutos más. Pues así de fácil es preparar esta sopa aguada mexicana. Vamos a ver qué tal nos quedó. Ahorita les digo. Sabor de hogar, definitivamente. Espero que les guste esta receta, a mí me encanta. Se las comparto con todo mi cariño. Si les gusta, manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimirla en Cocina y Comparte.com para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar esta sopita. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.